Pues que, como comentamos anteriormente, en Euskeras, durante este mes se están discutiendo la propuesta de presupuestos municipales para el año 2014 y, por supuesto, esto va a tener reflejo en las empresas municipales y, en este caso, en el Teatro Arriaga. Podemos decir que casi la mitad de los días del año no hay ningún tipo de espectáculo ni obras en el Teatro Arriaga y, si a esto le sumamos el predominio absoluto de compañías estatales y extranjeras, pues el resultado es que nos queda un importante margen de acción en el que desarrollar iniciativas con los grupos locales y las producciones en Euskeras y, de paso, acercar el teatro aún más a la ciudadanía. A continuación, queremos presentaros el decálogo de propuestas que vamos a llevar a la reunión que mañana tiene el Consejo Asesor del Teatro Arriaga y que han sido llevadas desde H. Bildu. La primera, para los cuartitos del escenario. Proponemos que todas las temporadas, al inicio de la programación, se abra una convocatoria pública en la que los grupos locales tengan la posibilidad de presentar sus trabajos y sus obras y, de esta manera, aumentar lo que es la oferta que pueda tener la dirección del teatro a la hora de escoger la programación para este espacio del teatro. La segunda, proponemos un aumento de producciones vascas, pero que no queden solamente circunscritas al espacio de los cuartitos. O sea, lo que queremos es que también se puedan llevar y que se puedan representar en el escenario principal. Proponemos, como tercera medida, un plan global para la adaptación de espectáculos para personas con discapacidades especiales y que, además, las asociaciones del ámbito de la ciudad participen en el diseño, en el desarrollo y en la implementación del mismo. Es decir, que este plan se desarrolle con la participación de la ciudadanía. Para el público infantil, proponemos un programa específico que incluyan todas las disciplinas de las artes escénicas en la línea de lo que se está desarrollando con el programa de Ópera Chiqui. Esta programación, de convenirse con los colegios de Bilbao, permitiría un acercamiento mayor de la población de edad escolar al teatro y al mundo de las artes escénicas en particular. Y, además, supondría una oportunidad muy importante para las compañías locales, tanto amateur como profesionales, que tienen trabajos destinados a esta franja de edad para que puedan presentar sus obras en el propio teatro de la Riega, abriéndole las puertas del mismo y, a su vez, aumente ese uso del teatro que decimos que está, francamente, infrautilizado. En la misma línea, y para acercar el mundo de las artes escénicas al público juvenil, proponemos realizar actuaciones matinales destinadas a los estudiantes de los centros educativos de secundaria en la ciudad. Por su parte, como es esta propuesta, creemos que la Riega debe ser el escenario del impulso en nuestra lengua, del euskera en la ciudad, y, por ello, debería aumentar la oferta de espectáculos y obras en euskera de compañías locales. Estas actuaciones pueden ir conveniadas con los euskaltegues de la ciudad, pudiendo llegar a precios más asequibles para las obras y haciendo que esta propuesta sea factible y se pueda llevar a cabo de manera inmediata. Asimismo, se puede consensuar, igualmente comentamos en el punto anterior, con los centros de secundaria, con una programación también para los institutos y para impulsar también el euskera en la población más joven. En este sentido, creemos que las obras en euskera y los espectáculos en euskera tienen que pasar a una parrilla central e importante del teatro Riega, ya que normalmente se ven relegados a días entre semana a horarios intempestivos, dejando relegada a la población de euskaldún también en el ámbito del ocio se refiere. Proponemos también que aumente o que se garantice una cuota mínima de un 50% en el teatro hecho por mujeres. Cada temporada creemos que por lo menos la mitad de las obras que se presenten deberían estar realizadas y o dirigidas por mujeres, algo que queda meramente anecdótico en temporadas pasadas. Teatro social. Creemos que la cultura debe ser accesible a todas las personas y que la situación socioeconómica de las familias y de las personas no debe ser un impedimento para que las personas accedan a la programación del teatro Riega. Esta iniciativa creemos que debe ser asesorada y gestionada por las organizaciones que trabajan en el ámbito social y luego, aparte, gestionada también desde el área y conjuntamente al área de acción social. Como novena propuesta, proponemos una revisión del funcionamiento del Consejo Asesor del propio teatro. En anas de aumentar la participación y la transparencia del mismo, si se incorporan asociaciones profesionales del mundo de las artes escénicas, del teatro, de la música, de la danza, así como de técnicos del teatro, creemos que, dando un mayor tipo de agentes participantes en el mismo, esto puede hacer que el funcionamiento del mismo sea más transparente y más participativo. Y, en ese sentido, de cara a unos presupuestos participativos y abertos a la ciudadanía del propio teatro, proponemos que a estas mismas asociaciones se les proporcione el presupuesto con antelación para que puedan realizar aportaciones y sugerencias al mismo. Y, bueno, pues estas son las diez propuestas que se proponen desde H. Bildu para el Teatro Arriaga para la presente temporada y, pues, quedó sin galderarí, quedó... ¿No conozco muy bien el funcionamiento, pero, ¿se supone que en este punto, ¿se pasa si se participan los diferentes grupos del Consejo Estorio y el gestor del propio teatro? Eso sí, y la dirección del área. ¿Y en el pasado el presupuesto concreto que van a tener para 2014 o desde el año? Bueno, ya se han hecho las diferentes propuestas en las comisiones y, bueno, la realidad es que queda pendiente de aprobación el presupuesto, pero, bueno, digamos que el presupuesto de la Arriaga sufre un incremento mínimo, pero, sobre todo, por una obra que se tiene que realizar en el mismo, no tanto en partidas en cuanto a artes escénicas y demás. Bueno, lo que es para la Arriaga queda, digamos, que básicamente congelado. ¿Y ves a Chile que se creen un poco de alguna de estas distintas cosas? Nosotros creemos que sí, porque muchas de ellas tampoco necesitan necesariamente un impulso presupuestario. Es decir, al final lo que se trata es de abrir directamente el teatro más a la ciudadanía, contactar más con los grupos locales y luego ir consensuando estas medidas, estas actuaciones con los grupos locales y con los colegios, con institutos, con Euskaltegui. O sea, creemos que se pueden establecer diferentes medidas que hagan absolutamente factibles estas propuestas sin necesidad de que tengan una repercusión en lo económico importante. Y, si no, desde luego, nosotros, para que fueran factibles, lo que haríamos sería, pues, algunas enmiendas al respecto para que, de otras partidas donde entendemos que quizás no debe aumentar el gasto, pues, bueno, pues impulsarlo más a cuestiones de tipo cultural y social, como proponemos desde H. Bildu. Pero, bueno, todo eso en el pleno del 22 me imagino que se irán debatiendo. Y a lo último. ¿Queréis decir que casi la gente del año no funciona y a funciones? ¿Esto es normal en otros teatros? ¿Tenéis conocimiento de que sea una crítica muy sólida? Hombre, a ver, hay diferentes tipos de teatros. Este, desde luego, es de… o sea, aunque sea una empresa privada, pero es de… es un teatro municipal. La realidad es que el 53% de los días era cuando tenían, en efecto, obras y espectáculos. El resto del año, pues, entendemos que eso, desde una… desde un carácter bastante propositivo por parte de H. Bildu, pues, decir, oye, pues, si la mitad del año no están haciendo espectáculos, creemos que tanto las mañanas o las tardes y demás realmente se pueden llevar a cabo un montón de actuaciones. Y, bueno, hay luego los teatros que sean ya privados o que sean de gestión de otros municipios. Realmente no sé cómo están gestionando el tema de la cultura, pero, bueno, entiendo que con los recortes que están llevando en otros consistorios en general, pues, seguramente irán por ahí. Bueno, va… es que recasó.